Hola amigos de Fotobytes, sean bienvenidos a este nuevo video Vamos a ver aquí la nueva atracción, o bueno, nueva atracción, o los tronquitos Salitre mágico, 68 con 63 Listo muchachos, ellos van a subir así A dar la vuelta y a caer por allá Ahí van, ahí van Y... Vamos a ver qué Mira ahí van, ahí van muchachos Vamos a ver qué tal Vamos a hacer una selfie Una selfie cayendo Cayendo ese animal Es el tronquito, allá van Y cuando yo le diga ¡Qué fuerte, fuerte, fuerte! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen muchachos Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¡Aaah! ¡Pinca puta! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡María! ¡María! ¡Me move más yo, marica! ¡Vale la pena! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, huevo Yo sentí eso y dije Diosito Sálvame ¡Sálvame! ¡Sálvame! Me mué más yo Yo por eso estaba sin camiseta Joda No, pero mire, solo fue en el medio lado Yo pensé que iba a quedar como todos No, mire Entonces, perdón, nos bajamos manos nosotros Sí, vea eso La familia Miranda ¿Ves? 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 ¡Ay, ya no! Ah, gracias ¿Qué más es mío? Venga, este es mío ¿Qué hago con la bonita? Ah, este celular es de ella Se moja uno más acá que allá Sí, está ¿Me cae un poco de agua? Sí ¿Ya la monta? No, yo ya que no Ya me mojé Ya no soy de hacer por...